Camila Morrone Nacería en Buenos Aires, Argentina Un 16 de junio de 1997 Actriz, modelo también Residente en Estados Unidos Debutó como actriz en la película de James Franco Bukowski También participó en películas como Dead Wish Y Never Going Back La cual tuvo su primer mundial en el Festival de Cine de Sudán En enero del año 2018 Pero ella ha cautivado el corazón de uno de los actores más legendarios de Hollywood Su nombre, Leonardo DiCaprio El actor es uno de los solteros más notorios de Hollywood Nunca se ha establecido con una de sus muchas conquistas románticas Ahora que DiCaprio tiene 5 años menos de 50 En el momento en que te estoy narrando este video Su vida amorosa está bajo un mayor escrutinio Y muchas pero muchas especulaciones Esto fue claramente evidente en los Globos de Oro 2020 Cuando en la anfitrión de la velada El comediante Ricky Gervais Se burló de la inclinación de la estrella del Titanic Por salir con mujeres más jóvenes Él bromeó diciendo En referencia a uno de los últimos papeles del ganador del Oscar Leonardo DiCaprio Asistió al estreno y al final Su cita era demasiado vieja para él Y todo fue risas Por supuesto Dicho comediante Solo estaba bromeando E incluso DiCaprio se rió de la parte Pero hay un núcleo de verdad En el momento que es muy divertido El nativo de Los Ángeles Ha salido exclusivamente con mujeres Mucho más jóvenes En los últimos años Con su última novia La modelo Camila Morrone Quien nació en el 97 Esto significa que DiCaprio Tiene una novia 23 años más joven que él Una diferencia de edad Que ha despertado algunas cejas Sin embargo Para ser justos Morrone Es más que otra cara bonita Y ya ha logrado mucho en su corta vida Así que te invito a que te sientes Te relajes y disfrutes Y veas el siguiente video De cómo vive Y qué hace Y quién es Camila Morrone La argentina La latina Que es la pareja De Leonardo DiCaprio La novia Pues ¿Será que con ella se casará? Te invito a que veas El siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Camila Es la primera y única hija De Lucila Polak Y Máximo Morrone Y es nieta de Federico Polak Un político y abogado argentino Tras la separación de sus padres Se trasladó a vivir Junto con su madre Y quién es su padrastro Desde en ese entonces Es Al Pacino Si así como lo oyen Ella es la hijastra de Al Pacino Desde muy temprana edad Morrone manifestó su interés Por incursionar en el mundo de la moda Señalando que esperaba con ansias Incorporarse a algunas agencias de modelos Posteriormente Firmó contrato con la reconocida agencia EMG Models No obstante Su gran salto ocurrió en 2016 Cuando consiguió ser la portada De la edición de septiembre De Bugui, Turquía Poco después Hizo su debut En la pasarela Al desfilar Para Moschino En 2017 Además ha trabajado Para marcas muy importantes Morrone Hizo su debut en el cine En la película de James Franco Bukowski Desde finales del año 2017 Tiene una relación sentimental Ella Con Leonardo DiCaprio Quien es 23 años mayor que ella Ella Es amiga también cercana De diversas celebridades Entre las cuales se encuentra Kendall y Kylie Jenner Bella Hadid Hailey Baldwin Oriana Sabatini Y otras En los premios Oscar 2020 Confirmaron su romance Ella con DiCaprio Con el prestigioso actor Quien la llevó Como su pareja Algo que no hacía Desde hacía 15 años Volver a visitar a todas las novias Modelos de Leonardo DiCaprio Sería muy agotador Por lo que Limitaremos nuestro viaje Por el camino de la memoria A sus principales relaciones Con las modelos Bar Raffaelli Giselle Bunchen Entre otras DiCaprio salió con Bunchen En 2000 A 2005 Mientras que tuvo Un romance Con Raffaelli Entre 2005 Y 2011 Después entonces de Bunchen Después de Raffaelli Apareció Camila Morrone Los dos se vincularon Por primera vez En diciembre del año 2017 Casi 2018 Cuando Morrone Tenía 20 años Y DiCaprio 43 Luego En febrero del año 2018 Supuestamente asistieron juntos A la fiesta de cumpleaños Número 60 De Helen DeGeneres Y se han conectado Desde entonces En noviembre del 2019 Fueron fotografiados En un paseo romántico En West Hollywood Aunque DiCaprio Y Morrone No han abordado Su relación De frente Hablado públicamente La modelo Aludió En un conversatorio Que tuvo Para los Ángeles Times Y ya dijo Hay tantas relaciones En Hollywood En las que La historia del mundo Básicamente Se conoce al público Donde las personas Tienen grandes diferencias De edad También Creo que cualquiera Debería poder salir Con quien quiera salir Eso explicó Ella Camila Morrone Podría haber comenzado Su carrera como modelo Pero su futuro Parece estar en la actuación Morrone consiguió Su primer gran éxito En la película independiente Del año 2019 Mickey and the Bear Una historia Sobre la mayoría de edad Sobre un adolescente Llamado Mike Que estaba luchando Por encontrar La independencia De su padre Veterano de la guerra Los personajes Complicados Y el hermoso Entorno de Montana Captaron inmediatamente La atención De los nativos De Los Ángeles Mientras Se explicaba Leí muchos guiones Pero pocos De ellos Se destacan Para mí Entonces Para mí fue Que cuando leí el guión Ni siquiera Lo superé Y pensé Esto es algo Que me di cuenta De que tenía Los elementos De los personajes Que me interese Interpretar Así Que ya me atrajo Instantáneamente Eso dijo Morrone Mike in the Bear Fue nominado Para una tonelada De premios Y se llevó A casa El premio Con mejor Película Narrativa En el festival De cine De Boston En 2019 Por nombrar Una victoria Entre otras La actuación De Morrone Fue ampliamente Celebrada Como se ven Titulares Como Camila Morrone Brilla En un drama De gran edad O Camila Morrone Es una estrella Muy grandiosa El próximo concierto De veinte y tantos A partir de Que te estoy Narrando este video Es un papel Protagonizado En Daisy Jones And the Six Una serie De Amazon Basada en La novela Más vendida De Taylor Jenkins Raids A la luz Del evidente Poder estelar De Camila Morrone Es razonable Sentir curiosidad Por sus padres Y antecedentes Personales Morrone Nació De padres Argentinos La modelo Lucila Sola Y el actor Máximo Morrone Y los dos Terminaron su relación Su matrimonio En 2006 Después de nueve Largos años Juntos La actriz Dijo sobre su educación En una conversación Mis padres Se mudaron Se mudaron aquí Desde Argentina Antes de que yo Naciera Por lo que Estaban aquí En el extranjero Mi madre Tenía solo Veintiún años Cuando me tuvo Y mi padre Estaba llegando A los veinte Fue una situación Muy singular Se mudaron aquí Por capricho Sin familia Por lo que Definitivamente Sentimos que los tres Estábamos navegando A través de todo La madre de Camila Más tarde Entablaría Un romance A largo plazo Con el famoso Actor y director Al Pacino Quien resultó Ser amigo cercano De Leonardo DiCaprio Lucila Y Al Pacino Estuvieron juntos Durante diez años Hasta que se separaron En el año 2018 Camila ve a la estrella Del padrino Como su padrastro Y le da el crédito Por ayudarla A actuar Bromeó Durante una aparición En marzo Del año 2018 Donde dijo Que el consejo Que le dio Al Pacino Fue demasiado directo Solo sé tú misma Le recordó El actor Si lloras Lloras Si no lloras No lloras Eso es todo Solo estás actuando Bueno Dejando a un lado Los consejos de actuación Nos preguntamos Si DiCaprio Se siente un poco Incómodo Al salir con La hijastra De su amigo Para una modelo exitosa Camila Morrone Tiene un enfoque Sorprendentemente relajado Para la actitud Y la belleza Cuando se le preguntó Acerca de su comida favorita Después del entrenamiento Por ejemplo La actriz Hizo una confesión Sincera Y dijo Desafortunadamente Me gustaría decir Que es ensalada O vegetales Pero después de hacer ejercicio No me gusta Elogiarme Con carbohidratos Ya sea pastas Pizza O sándwiches Ella agregó Me gusta no ser demasiado Dura conmigo misma Eso es lo menos saludable Que haré No tengo un estilo de vida Poco saludable Pero si me gustan Los carbohidratos Es difícil rechazar Una pizza Y una pasta Morrone Tiene una opinión similar Sobre los productos De belleza Admitiendo Que Todas esas cosas raras Que parecen sacadas De un laboratorio De ciencias Me mantengo alejada Soy realmente simple Solo como Si Solo como Cosas sanas Me mantengo hidratada Humedecida Todas las noches Ya sea con una crema O suero En la noche Y otra en la mañana Tres refrescantes En nuestra opinión Camila Morrone Camila Morrone Tiene un amplio Círculo de amigos Famosos Incluidas Las modelos Bella Hadid Hailey Baldwin Y Kaya Gerber Pero el nombre Más reconocible En su círculo Podría ser Tan Tan Kendall Jenner Quien acompañó A la modelo En un viaje De noviembre Del año 2017 A las Bahamas Sin embargo Las cosas aparentemente Se pusieron un poco Incómodas Entre ambas Cuando en diciembre Del año 2019 Jenner Fue vinculada A Leonardo DiCaprio Todo se derrumbó Cuando la estrella De reality Fue vista En un club Con DiCaprio Durante El Art Basel De Miami Con un testigo Que dijo Estaban todos Sentados En una cabina Durante dos o tres horas En el club Once Se divertían Mucho Y coqueteaban El uno Al otro Se tocaban Incluso Las manos Y los hombros Sospechamos Que Jenner Y DiCaprio Son solo amigos Debido a la conexión De Morrone Pero Estos informes Son un poco Incómodos Y si los rumores Causaron una molestia Aparentemente Fueron olvidados Considerando Que la estrella De Michael Osso Y DiCaprio Habrían ido A Zambar Camila Morrone Causó Causó Un gran revuelo Cuando compartió Una foto Antigua De los actores Lauren Bacall Y Humphrey Bogart En julio Del año 2019 Subtitulada La icónica foto Con un amor Como este Para el contexto Bacall y Bogart Tuvieron una diferencia De edad De 25 años En su relación Solo dos años Más que la célebre Pareja De Leonardo DiCaprio Muchos comentarios Llevaron al actor A la tarea De comparar Aparentemente Su relación Con las viejas Estrellas de Hollywood Oye Leonardo Eso no está bien Con una persona Escribiendo Problemas con papá Mientras que Otras personas Decían De todas las novias De Leo Tu eres la que más habla En total Imagínense ustedes Morrone Hizo un live De Instagram Para abordar La reacción Y luego Explicó La decisión De hacerlo Hay tantas Personas Que hablan En internet Unas cosas buenas Y otras cosas malas Y es tan necesario Sé que no cambiará Nada Los comentarios Negativos No se detienen Porque se dirigen A ambos No sería sorprendente Si muchos fanáticos Piensan que la relación Entre Camila Morrone Y Leonardo DiCaprio No se harían A la larga Esto se debe A que DiCaprio Ha atravesado A mujeres Como el agua Sin ofender Y se ha relacionado Con más de 20 mujeres Desde finales De los 90 Sin embargo Parece que el cambio Podría estar En el horizonte Para el soltero eterno Como explicó Una fuente En agosto Del año 2018 Están muy enamorados Y serios Han hablado De comprometerse La fuente También afirmó Que la estrella Nunca ha amado A una chica Como esta Un sentimiento Que no estamos Seguros De que Giselle Bonchen Y barra Faheli Les gustaría Escuchar En cuanto a los niños El ecologista Supuestamente También está De acuerdo Con eso Está listo Para tener hijos Afirmó Un confidente Señalando Que Morrone Aparentemente También está En la misma página Le encantaría Tener niños Pequeños Y quieren tener hijos Con Leo DiCaprio Tendrá que poner Un anillo En el dedo De la modelo Primero Antes de ese paso Ya que es muy Tradicional De esa manera Así que Les deseamos A esta pareja Lo mejor Desde aquí Desde 007R Ni videos Por supuesto Pero creemos Todo Si Creeremos Todo este asunto Del matrimonio Solamente Cuando lo veamos Y por supuesto Que se los traeremos A ustedes Mis estrellas Pero que ha dicho La madre De Leonardo DiCaprio Con la relación No es ningún secreto Que Leonardo DiCaprio Es muy cercano A su madre Irmelin Indenbirken Por lo que es Justo asumir Que le importa Su opinión En cuanto a los pensamientos De Indenbirken Sobre Camila Morrone Irmelin Adora a Camila Y la ha visto Como material Para su nuera Casi desde el primer día Y le preocupa Que Leo pueda alejarse Si no deja de ser Tan descarado Y poco comprometido En diciembre Del año 2019 La supuesta Información privilegiada Enfatizó La supuesta frustración De la madre Agregando Ha estado Empujando Esto a un lado E insiste En que están Bien como están Sin casarse Pero su madre Ha visto esto Antes de un millón De veces Y están preocupados De que sea lento Pero muy lento Alejándose No se está Volviendo más joven La opinión común Es que podría Estar poniendo En peligro El mejor romance Que ha tenido No podemos imaginar A su madre Entrometiéndose En la vida amorosa De su hijo De casi 50 años Así que tomaremos Este informe Como un grano Alejado Y nadie sabe Si la relación De Camila Morrone Y Leonardo DiCaprio Sobrevivirá Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas